El secretario mexicano de turismo Enrique de la Madrid Cordero inauguró el pabellón de México en la edición 38 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR 2018. El pabellón mexicano cuenta con 85 espacios de trabajo con herramientas tecnológicas para expositores en los que se realizan las entrevistas, reuniones de trabajo y sesiones informativas. En rueda de prensa, el secretario mexicano de turismo aseguró que las alertas de seguridad a viajeros de Estados Unidos mejoran la percepción que se tiene sobre los destinos turísticos en México. Destacó que en 2017 ha crecido la afluencia de viajeros desde Estados Unidos un 12% y que, por el contrario, ha bajado la salida de México hacia ese y otros países en un 6% respecto de 2016. En términos de visitantes, a noviembre del año pasado ya habíamos recibido 35 millones y por eso estamos confiados en que habremos superado los 35. Algunos están mucho más optimistas, yo pienso que arriba de 38 millones es lo que habremos alcanzado, lo cual vuelve a ser una cifra histórica. En este año, Fitur, que concluye el domingo 21 de enero, reúne a más de 10 mil expositores de 165 países y espera superar los números de la edición 2017, que alcanzó los 135 mil participantes profesionales y 109 mil de público general. Con información de Carlos Mesa e imágenes de David del Río Corresponsales, Notimex.